Hola, bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión traemos Minecraft, por fin estamos en esto, lo que es Minecraft, y bueno, como verán estamos en línea, vamos a iniciar en línea, no me gusta offline, sinceramente. Y, pues bueno, en este primer episodio quise entrar al survival, pero bueno, veamos a ver si entramos, hace rato no me dejó nada, no me dejó entrar para nada, y no, aún no deja, entonces, jugaremos otra cosa que yo sé jugar, que es Sky Wars. Entonces, vamos a ir, vamos a jugar en el primer Sky Wars, y aquí aparece el bienvenido Dominic Sanky, gracias, como verán, veces jugadas, en aquel lado aparece el nombre del server, bueno, el modo de juego que diga, perdón, Sky Wars. Y trae el dinero que tengo, que son 10, son los mismos puntos, o sea, el dinero son los puntos, obvio. Las victorias, tengo una victoria, un asesinato, o sea, gané, por matar a uno, este, veces jugadas tengo 3, 3 veces jugadas, jugué 3 veces el, he jugado 3 veces aquí el, este, Sky Wars en este server apenas, de hecho fue hoy. Cuando estaba probando, estaba, este, como que, reanimando mi nivel, porque hace mucho que no lo jugaba, y pues bueno, les explicaré cómo va a estar la cosa. Voy a grabar una partida, si la llegas a ganar, con esa tengo, y ya no grabo más. Bueno, en caso de que pierda sin ganarle, o sea, obviamente, si pierdo no gano nada, este, pues estaré grabando otra partida, nada más 2, ya si pierden esas 2, pues ya. Pero también depende de qué tan rápido muero, o sea, si muero enseguida, enseguida de que inició la partida, pues grabaría otras 2, aparte de esa, pero si duro un rato, y si pierdo, grabo otra, y si vuelvo a perder, pues ya hasta ahí llego. Y, pues bueno, así va a estar la cosa en Sky Wars, este es el primer episodio de Sky Wars, y veamos, este, como nos va. Veamos, hay que esperar a que, un mapa, este server sinceramente, es, es nuevo, apenas están iniciando, y mejor para mí, porque hay pura gente manca como yo, y eso, eso yo que, me, me da, me registré. Ok, aquí lo voy a tapar un poco, para la password, y eso, ahí está, ya, 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 ya entré bien. Entonces, veamos qué tal me va, como ven ahí tienen construcciones a los lagos, allá en las escaleras, hay construcciones, este lado no he visto que tienen construido, Ah, es el, el, el de, como se llama, eh, ay, se me fue, como fue el nombre, bueno, seguimos esperando, no me quiero ir de aquí, porque, este, luego se abren y yo no veo, etc. Pero bueno, nos vemos enseguida, cuando entra un mapa, cuando haya un mapa disponible, nos vemos, en un rato. Bueno amigos, ya estamos aquí, y, a parecer nos pusieron en Sky Marine, de hecho, ya jugué aquí, pero, me fue de la jodida. Eh, sinceramente estoy, si llamarte, me quedé como cinco minutos ahí esperando, o más, no empezaba nada. O no sé, sinceramente creo que fue menos. Ah, joder. Soy muy manco, eh, entonces, se iban a burlar, no, no lo hagan, no me enojaré. Oh, me dieron, eh, what the fuck, creo que tengo un poco de lag, o mucho lag, diría yo, tinity, me dieron tinity. Pero, por aquí. Por aquí, por aquí hay más. Oh, parece que hay no hay aquí. ¿Ahí? Au. Uh, 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 uh. Uh, lingote de hierro que no me dejé de ir a. Eh, creo que de pode ir en medio. Entonces, pusimos resistencia. Uy, pusimos resistencia de fuego. Esto va a ser muy hartante. Despense. No me gusta esto. Me quita mucha vista y... ¿Qué puedo decir por si soy manco ahora con esto aquí? Adiós. ¿Qué lo quité? Ah, tío. Soy pésimo por esto. Ahí está. Ya, ya, ya. Ya lo había quitado. Sí, hay un poco de lag. A mí también me está dando y es hartante. Bien, quitamos estas, pero... Vamos a checar que nadie... Ay, güey. Casi me caigo. Creo que nadie viene. Creo que nadie viene. Nadie va. Nadie nada. Entonces, a ver. A construir rápido. De hecho, construyo muy lenta. Así que... Rápido no aplicaría. No me gusta construir. No me gusta construir. Soy, de hecho, un 100% camper en este aspecto. Y no me gusta construir para nada. Entonces, pues, aquí estamos construyendo. Y dije, pues, hay que dejar de hacer camper. De hecho, la que gané, no cambié. Y, o sea... Entonces, dirán, por Dios, este tipo... R-Nubi, sí, soy R-Nubi. Este, de hecho, Minecraft, si le soy sincero, no me llama mucho la atención, pero... Este... Ya había prometido desde hace muchísimo tiempo que iba a subir Minecraft y no lo había subido. Entonces, de una vez mejor lo subo y me quito complicaciones. Aquí dicen que quedan seis guerreros. Sinceramente, yo no da ni uno. Creo que ya vi uno. Uy, ya lo vi. Y no quiero ir para allá, en serio. No, 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 no tengo. Vamos a ir por aquí. Si me hace que me voy a quedar aquí. Ya, aquí me quedo. Y sin problemas, nadie. A ver, esperense, esperense, esperense. Abandonado en su... Oh, no, tío. O sea, eso es trampa. Fue tomada por la oscuridad. Se cayó. O sea, no sé qué quiere decir esto, pero yo supongo que se cayó. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, veamos, 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 veamos. ¡Sos un manco! ¡Sos un manco! Yo oigo a todos los niños ratas diciéndome manco. Y sí, soy muy manco, lo sé. Pero pues, es lo que hay. No hay más. ¿Qué quieren? ¿Comprenme unas manos? ¿Las venden en el mercado libre? Creo que por 49 dólares y vale. Ya, soy un pro jugando. Pero mientras no me compren nada, ni mano, ni nada, no sé qué gente. No me diga nada, por favor. No quiero ir hasta allá. No quiero ir hasta allá. No quiero ir hasta allá. Es que hay un lag jodido. Y... Tampoco puede ir. Malita. Entró. Ahí está Vamos ahí Maté a uno ¿Para qué los niños ratas no me estén diciendo mal? Lol Uh, me dan puntos Cada vez que mato a alguien No, está súper kawaii En serio No me había fijado en eso Bueno, vemos aquí Yo regularmente cuando antes jugaba más Minecraft y Skywars Jugaba con mi hermano Así eso Y solo yo me la pasaba cubriéndola y tirando todo Luego él se iba ya por su parte Empezó a mejorar mucho Yo no No me interesé tanto por este juego como él Pues bueno, pero aquí estamos de regreso Tal vez un día grabé una partida con mi hermano Pero, o sea Se va a quejar de mí cada rato Creo que le perjudicaría sus partidas En serio Juega muy bien, la he visto jugar y Mis respetos Ya salió de ahí Listo, empieza a construir Esperemos algo un poco más Ah, solito se mató Solito se murió Ok Este, sinceramente no me gusta cuando se mueren solitos Hasta me da pena Pero bueno Ahí vimos a un claro ejemplo de Cómo Cómo morirte solo No tengo encendedor No En la partida que gané me dieron muchos encendedores Y ahorita nada Y ahorita es cuando tengo El El TNT En el anterior no me dieron nada de TNT Son muy útiles Creo que Quedan dos Pero No sé si sean team No, al parecer no son team Al parecer están jugando muy aparte Supongo que una debe estar ahí Otra ahí O están atrás los dos Viéndose Y no Tómala Ahí está Viene para acá Viene para acá Y me vio O sea Obviamente No No creo que ya venga No creo que quiera Morir Entonces Si viene Por mí Mejor Pero De ser sincero No creo que venga No Este Deja tus Este Este Tipe Como me quiere tirar Mamita Ñañita Tía Ñañita Voy a poner acá Porque 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 Yo lo Soy más Quiero más Seguridad Te Tipe 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 ¿Qué? Entramos a un mapa Al mapa de Mario Y aquí fue donde gané Sí, tío Aquí fue donde gané Y me tocó otra vez En una ¿Qué es eso? El juego empieza Iniciar en 20 Es el aviso Yo ya me había asustado Entonces, bueno Porque el tiempo de inicio sea Medianoche, amanecer, amanecer ¿Cómo botas? No sé, a mí me da igual O sea Medianoche, amanecer, da igual De todos modos, ahorita voy a quitar la La, 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 la Tenemos una ¿Cómo se llama? Un cubo de una lámpara Creo que son lámparas Pues te dan los Entonces antes de que se haga noche Yo las quito Si no sabéis Si estoy ahí o no Eh ¿Qué onda? O sea Se ha volviado ahí Se ha volviado ahí Rito, please Oh Una espada de diamante Tío Me dan una espada de diamante Para que pierda Lo tiene todo planeado A ver Este Sinceramente Lingotes de madera No me hicieron ahorita Me dan muy poco Bueno Me dieron unos pantalones La vez que gané Yo tuve que conseguirme En madura Ja Ja Si Así de por eso tuve Y no me dan nada Para acabar Vale Creo que Se rompe más rápido Así Yo estuve rompiendo Todo con una Sí Sinceramente Sinceramente No Tardaba años Entonces Creo que Estuve desperdiciando Mi tiempo Porque así era más rápido Con los tantos Llevan tan rápido Yo pensaba que Les daban picos A uno Cuando yo me sumaba Y estaban abajo Uh Alguien murió Alguien murió Ya, dejo desperdiciar Agarramos todo ¿Me quieres hacer daño con huevos? Tío, pero no me haces daño con huevos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Calabaza ¿Qué te pasa? Calabaza Un minuto de silencio por el tío que me quería matar con eso Con un huevo Y ahorita aplicamos la... 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 La de... Yo no sé nada Casi me mata Puto lag Puto lag Puto lag Y bueno, el putísimo lag Es lo que me caga Que te da lag Y... Pues tirarlos Pero no... El lag te decide... Jugar una... Hacer una mala jugada Y... Pfff... Valista bash Valista bash Intentar llegar allí ¿Creen que pueda llegar? O sea, sinceramente ¿Creen que pueda llegar? Yo digo que sí Llegando allí pues... Que tipo es mío entonces Como les había prometido Que iba a avanzar No iba a cambiar todo el rato Si bien me gusta cambiar Pero que manqués Que manqués tío Que manqués Vamos Veamos Y... Pues... Dure, dure, dure O sea, fui el cuarto sobreviviente Entonces... Este... Como les había dicho Si no perdían las Globo 2 Si no ganaban Pues ya Hasta aquí Entonces... Bueno Esto ha sido todo por esta canción Nos vemos en la siguiente En Skyward Minecraft Nos vemos Hasta la siguiente Bye bye